¿Qué es la comunicación? Teniendo en cuenta la diferencia, teniendo en cuenta las diferentes miradas y cómo el derecho a la comunicación se convierte en un derecho constitutivo y yo diría habilitante del conjunto de los derechos. La comunicación tiene que ser un componente fundamental. Y un componente fundamental no solamente como informantes o como vulgarizadores, entre comillas, o vulgarizadores de la información, sino para pensar los sentidos de una política pública, construir sentidos sobre los diferentes aspectos de la política pública. Y la otra es construir escenarios de diálogo y de encuentro, asumiendo de que la lucha política y la lucha social son necesariamente expresión de la diferencia, que hay que convivir con esa diferencia, pero que la diferencia es riqueza, es también mirada desde aportes, desde lo distinto, desde lo diverso, y que tenemos que hacer un ejercicio grande de construirnos en la diferencia. Y comunicadores y comunicadoras, convertirnos y transformarnos cada día más en estrategas de la comunicación pública. Me parece que este es uno de los desafíos, y vamos a tratar de conversar sobre eso también. Creo que tenemos que pensarnos y desafiarnos cada vez más a ser no solamente productores de información, no solamente generadores de productos, tenemos que ser de alguna manera estrategas de la comunicación pública. y la comunicación pública es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro entre todos y entre todas, también para construir sentidos de proyectos del país que queremos. Me parece que nosotros tenemos que ayudar a eso, tenemos que colaborar, y eso lo tenemos que discutir desde las aulas, lo tenemos que discutir desde nuestras cáteras, lo tenemos que construir y discutir desde los centros de estudiantes, tenemos que pensarlo además no solamente desde el nicho de la comunicación o de la comunicación entendida como nicho, sino por ejemplo, ustedes que están en una facultad con otras carreras, hay que discutirlo interdisciplinarmente, tenemos que hablar y construir, necesitamos de otros saberes, además de los saberes propiamente comunicacionales, sin por eso dejar de lado lo importante de los saberes comunicacionales. Me parece que además es un desafío de la universidad y de nuestras universidades y creo que en particular las universidades públicas tienen un aporte para ser ahí muy fundamental.